Por allá, vamos a chequear que esté transmitiendo en Facebook. En Facebook ya debería estar transmitiendo. Bueno, la tecnología. Ok, ya va, aquí. Perfecto. Bueno, tenemos, bienvenidos, bienvenidos. Por aquí estamos en Instagram, por nuestra cuenta, arroba Prometeo Online. Y por aquí estamos en Facebook y en YouTube. En Facebook a través de la fanpage de Facebook Prometeo Online. Y en YouTube a través de nuestro canal Prometeo Online. Y por otras páginas que están conectados con nosotros. Bien, hoy en el ABC de una vida plena, como todos los sábados a las 11 de la mañana, hora costumbre, tenemos un invitado para hablar de estos temas que nos ayudan a todos para transitar una vida más feliz, más plena, más agradable. Con estos tres pilares que son este programa. Abundancia, bienestar y conciencia. A, B, es una vida plena. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo ya de muchos años, Adolfo Rocha. A ver, aquí en mi ficha tenemos que Adolfo es especialista en nutrición y dietética, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es pionero en el área de nutrición deportiva, creador de la asignatura, de esa asignatura en la UCB. Es, además, instructor nivel 3 de la Sociedad Internacional para el avance de la quinantocometiria. ¿Sí lo dije a ver? Es practitioner, master practitioner y facilitador egresado del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística. Y es certificado como coach. Adolfo, además, desarrolla programas de salud a través de su empresa llamada Bienfit y actualmente vive en Vancouver, Canadá. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, muy bien, Lenny. Menos mal que no dijiste los años que ya nos conocemos porque ya, ya la gente piensa que se saca cuenta. Así, tú te pusiste blanco y a mí se me cayó el cabello. En eso estamos. Bien, Adolfo, muchas gracias siempre por aceptar estas invitaciones a los inventos míos. Estuviste en la temporada anterior del ABC y, bueno, aquí estás como invitado en esta temporada. Y hoy vamos a conversar un tema muy interesante. Adolfo, las nietas, lo que sabemos, lo que creemos saber, lo que la gente dice. Actualmente tenemos una gran ventaja que se convierte en una deventable, que son estos medios. A través de estos medios se comunican muchísimas cosas y así como se comunican cosas positivas, también se comunican muchas mentiras, muchos inventos, muchas cosas poco saludables. Y en el área de la alimentación y de las dietas es impresionante. Uno se mete en YouTube y te consigue mil tutoriales de cualquier cantidad de dietas. Y yo me imagino que tú te enfrentas a eso diariamente con tus clientes en una labor informativa y formativa. Entonces, hoy cuando conversamos sobre de qué vamos a hacer en este programa, tú me lo presentaste muy interesante. Lo que yo creo de, o lo que yo pienso de. Y vamos a conversarlo un poquito de eso. ¿Ok? Entonces, bueno, me imagino que cada vez que te llega un cliente te dirá, bueno, pero tal cosa, ¿te quieren decir cómo es la cosa o no? Bueno, sí, sí. Yo digo que, haciendo un preámbulo a esto, todo el mundo piensa que porque come sabe nutrición. Empezando por ahí. Desde mi abuelita, que en paz descanse, nunca olvido que yo, ella me preguntaba, me decía, dame algunas recomendaciones para comer mejor. Yo se las decía. Y ya a los tres días, ella estaba por teléfono diciéndoselas a todo el edificio. Entonces, si eso era con mi abuela, era que quedara con el resto del mundo, ¿no? Básicamente, como tú bien lo dices, es un mal y un beneficio tener tanta información disponible. Lo importante es comenzar a decantar, ¿no? A decantar esa información. Esa información. No todo lo que veamos o queremos ver en estas redes es realmente cierto. Hay que ser un poco más escéptico, crítico, y la idea es darle a la gente esas herramientas para que comience a identificar, como digo yo, los falsos profetas. en el área. Y complementando el último punto que tú estabas diciendo, es sí, yo invierto gran parte de mi consulta en enseñar, la parte de aclarar. Y a veces es un poco desesperante, por no ser la palabra frustrante, de 60 minutos de consulta, pasar a veces 50 minutos tratando de dilapidar toda la información, o resetear toda la información que las personas manejan, debido a estas redes, a estas confusiones en los gimnasios, centros de estética y todo lo que pueda haber en la calle, hasta el taxista habla de nutrición. Y solamente a veces me quedan 10 minutos donde yo tengo que hacer casi que regresar a la consulta. Y yo he tenido que hacer un reencuadre dentro de mi estructura, para entender que eso también es un proceso, es parte del proceso de la persona para poder iniciar el camino. O sea, y yo lo pongo como virus. Toda esa información mal manejada son virus. Y yo tengo que ese sistema operativo, que es el ser humano, resetearlo con información buena, para que las personas de ahí en adelante puedan tener un cambio claramente significativo y real en sus vidas. Que a veces no lo logro ni en una ni en dos, sino en muchas. O a veces, en las dos primeras las personas reciben la información, pero buscan algo más rápido. Y se van a esas personas que realmente... Y después vuelven otra vez. Porque es su proceso. Claro, porque es que... Y por qué tu trabajo se centra tanto en la formación. Porque es que la manera de comer también es educada. La persona viene con un chip, con una manera de hacerlo. Y generalmente cuando busca la dieta, y lo estoy diciendo, la dieta es la dieta para descansar. Y después que adelgazó, ¿qué hizo? Volvió a sus antiguos hábitos, que ha aprendido durante toda la vida. Y entonces va a tener los mismos resultados. A ver, Adolfo, dentro de esas cosas de que yo no sabía o yo creía, hay uno que es interesantísimo. Por ejemplo, el bendito índice de masa corporal, o Body Max. ¿Ok? Que en criollo es como cuánto uno mide y cuánto pesa, y entonces ese numerito. ¿Realmente ese índice de masa corporal es útil para evaluar la obesidad? Fíjate, entre no tener nada y tener algo, es mejor tener algo que no tener nada. Esto es lo primero. Ahora bien, lo importante es no tener el índice, sino el impacto o el análisis de ese índice. Si tú dijiste algo importante, obesidad. ¿Qué es la obesidad por definición? Un exceso de grasa, de tejido, de pozo en el cuerpo. Cuando yo tomo el peso total de un sujeto, y lo divido entre su estatura al cuadrado, y obtengo ese índice, ese índice me está hablando de una masa corporal total sobre una estatura. No me discrimina cuánto de ese peso es grasa, cuánto de ese peso es músculo, cuánto es hueso, cuánto es agua. Si no me está agarrando un todo, me lo está dividido entre la estatura, y me está dando un valor. Yo no puedo decir que todo ese valor me está ubicando la persona en obesidad, porque en ningún momento estoy partiendo del punto de que todo es grasa. Por lo tanto, me gustaría más instruir a las personas en que ese indicador solamente me permite identificar si hay o no sobrepeso, en sus diferentes niveles. Me gustaría más hablar de sobrepeso grado 1, grado 2, grado 3. Ahora, si yo quiero saber que ese sobrepeso expresa otras herramientas que me complementen este índice de masa corporal. Te voy a poner un ejemplo muy claro para quienes de repente quieran graficarlo. Imagínate una persona de 100 kilos, físico-culturista. Imagínate otra persona con una barrigota grandota y pese los mismos 100 kilos. Y ambas personas miran 1,70. Si yo aplico el índice a ambos, lo más seguro es que me va a dar un índice de masa corporal de 30. Y encima de los niveles normales, que es entre 20 y 25. Y yo le diría a las dos personas que están en obesidad, si me guío por los cánones actuales. Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Le voy a decir al físico-culturista que está obeso y le voy a decir a otro señor que está obeso. Sí, está obeso. Ahora, hay un error, ¿verdad? Porque en este caso no le estoy diciendo al físico-culturista que está obeso y que tiene que bajar de peso, lo cual no es cierto. Entonces, en conclusión, debo buscar otros indicadores que me complementen, otras variables que me complementen ese índice de masa corporal. Desde el punto de vista de salud pública, es decir, poblacionalmente es una herramienta. Pero si yo voy a trabajar en consulta y a nivel individual, pienso que es importante complementar. ¿Y cuáles son esos otros indicadores, Adolfo? Entonces, ¿qué nos pueden ayudar a monitorear esos cambios o si uno está bien? Porque, por ejemplo, a veces tú vas al médico y te pesan y agarran una tablita y te dicen según la edad y según su estatura. Por ejemplo, a mí me dijeron en estos días que fui al médico que tenía que pesar, no sé, 65 kilos. Y, ¿sabes? Yo creo que yo no peso 65 kilos desde que tenía como 14 años. Y yo llegara a pesar 65 kilos estaría extremadamente delgado. ¿Cuáles son esos otros indicadores que nos pueden permitir monitorear? O sea, no solamente el estar delgado, sino saludable. Fíjate, comencemos en los más científicos o los menos científicos. En los más científicos tenemos otros indicadores que se complementan, como son los famosos pliegues cutáneos, que son los pellizos que uno da con un instrumento que se llama calibrador, en distintos puntos anatómicos del cuerpo, llamados pliegues. Esos pliegues uno agarra esos valores y lo introduce en algunas fórmulas matemáticas, algunas ecuaciones, y puedes obtener un porcentaje de grafos. Hay que tomar en cuenta que esa fórmula, como toda fórmula, tiene unos errores asociados. Lo que pasa es que esos errores pueden ser manejados si se disminuyen los factores que asociados a la toma de las mediciones se reducen. Por otra parte, podemos tomar circunferencias de nuestro cuerpo, circunferencias de la cintura, circunferencias de la cadera, del muslo, de diferentes zonas del cuerpo para correlacionarlas también con estos pliegues y monitorear a la persona de otra manera. Existen diferentes metodologías, desde la más complicada, donde estudio al ser humano en torno a cinco componentes, donde tengo que tomar alrededor de 25 variables, hasta las más sencillas, donde de repente puedo tomar cuatro o cinco variables. Lo importante es que existen, están ahí y que se pueden utilizar. No me gusta utilizar muchos de estos equipos electrónicos porque tienen muchos errores asociados, ya que ellos dependen de las variables que tú le introduces al equipo. Y un ejemplo de ello, yo les digo a las personas, si lo tienen en la casa o van al doctor, introduzcan los valores que el sistema les pide, que es la edad, el sexo, la estatura. Tomen el porcentaje de grafos en ese momento, bájense y antes de volverse a montar, cambien todos los datos. Y vuelvanse a montar. Y se van a dar cuenta que les puede haber dado un porcentaje de 25 y luego uno de 18. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la herramienta no es sensible al dato que ustedes quieren tomar. Y que depende de... Entonces, es un estimativo que muchas veces está representando... Está representando la conducta y... Primero el diagnóstico. Que ese especialista va a llevar a cabo con esa persona. Es un senador asociado a todo eso. Exacto. Y al nivel de obsesión con el que se va a conseguir la persona. Y además, hay tantas otras variables. Ahora que tú estás viviendo en otro lado del mundo, me imagino que algunas variables habrán cambiado a cuando vivías en Venezuela o con el público hispano. Sí, sí. Primero los patrones de referencia cambian de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Vancouver es muy heterogéneo. Aquí hay diferentes culturas. Muchísimo. Entonces, establecer un canon... Bueno, todos tienen que ser iguales. Aquí hay muchas personas de, digamos, japoneses, chinos. Hay muchos hindúes. Entonces, imagínate, yo no puedo usar las mismas referencias con todas las personas. Y otras cosas que he aprendido es que no solamente la gente aquí se encadena al peso y al porcentes grasa. La gente busca otras cosas. Entonces, ahí ha expandido mi mente a la hora de hacer las evaluaciones. Donde no solamente es importante el valor que me está dando, sino cómo la gente se siente, cómo la gente duerme. Otras variables que tienen también... A través de la foto. A través de la foto. A través de la ropa. Monitorear los cambios a través de, digamos, de lo que me dice la persona que también tengo al lado. Digamos, complementa toda esta información. Que en conjunto me dan una forma de monitorear diferente los cambios que está llevando a cabo la persona. Buenísimo. Otro de estos mitos. Hay un gran meretado con el tema de pastillas para adelgazar. Y ahorita nos escribió un amigo que está en Miami, Alexis Rivero. Saludos, Alexis. Dice que la doctora le mandó una pastilla que lo están matando para adelgazar. O sea, ¿existen, Adolfo, pastillas que realmente adelgacen y que te ayuden a adelgazar? O que yo pueda montar un proceso de adelgazamiento con pastillas. Yo lo voy a simplificar de la siguiente forma. Las que sirven, hacen daño. Y las que no hacen daño, no sirven. No sirven. Bueno, está claro. Entonces, los estudios científicos indican que solamente dos cosas escasamente han logrado tener evidencia científica sin hacer daño. Y es muy discretamente, no digo que no funcione eso, muy discretamente es la cafeína y el té verde. El resto de los fármacos, ya no son suplementos, muchos de ellos son fármacos en combinaciones médicas que las personas utilizan por un tiempo, pero que pueden crear efectos adversos, como hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, riesgos inclusive de suicidio. Entonces, muestra de ello, hace algunos años atrás, estaba la sibutramina, que era un compuesto que se utilizaba para controlar el apetito y que lo retiraron primero del mercado europeo y luego del mercado latinoamericano porque producía estos episodios de suicidio a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los especialistas lo utilizan porque es una forma rápida y captan o retienen al paciente porque todo el mundo quiere algo rápido. Pero lo que no se da cuenta el paciente es que a larga data puede traer problemas y a veces lo engaña, le dan bloqueadores del apetito, lo combinan con diuréticos para que la persona orine y vaya al baño a hacer pipí cuando lo que está perdiendo es agua y la gente se emociona porque ve algo grasoso y resulta que si usted está botando grasa por la orina, pues ya le quedan pocas horas de vida porque la molécula de grasa es tan grande que no debe pasar a traer el riñón. Alguien. Bueno, Alexis dice que no es un tema de la dieta sino el colesterol. Alexis, te invito a que le escribas a Adolfo para que ese tema específicamente pueda consultar. A ver, otro tema de estos mitos. La gente que te ofrece bajar 10 kilos en un mes, 15 kilos en un mes. Adolfo, ¿cuánto realmente puede uno ir bajando de peso que sea saludable para cualquier persona? Y también que tiene que ver con la edad, ¿no? El aspecto de la edad. Esa es una pregunta interesante porque con mucha frecuencia la gente ya viene con la foto y los kilos que quiere bajar en el tiempo que ellos tienen en su mente. Y entonces eso genera un alto nivel de expectativa con respecto a la realidad. Entonces se desfase entre lo que la persona quiere y la realidad, no concuerdan. No concuerdan. Y a corto plazo eso se demuestra, se quiebra esa relación que existe porque hay la emoción como cualquier relación al principio y que se va resquebrajando porque el nivel de expectativa entre lo que la persona quiere y lo que yo puedo ofrecerle o que la realidad de su cuerpo puedo ofrecerle no es la misma. Entonces, algo real que se ha visto es, en personas menos de 100 kilos, menos de 100 kilos, una pérdida pudiese ser entre medio kilo y un kilo a la semana. A la semana, ok. Personas con más de un kilo, más de 100 kilos, pudiese ser hasta medio kilo y en algunos casos extremos hasta dos kilos a la semana en un principio que puede después del primer mes, dos meses, ralentizarse a kilo, kilo y medio. ¿Qué pasa si pierdo más de un kilo a la semana? Usualmente, si pesas menos de 100 kilos, estás sacrificando parte de tus reservas de agua, reservas de glucógeno, así es el nombre que reciben los carbohidratos cuando se alojan en el músculo. Y esto, pues, causa una falsa alegría de que estás perdiendo otro kilo. Y voy a hacer un inciso aquí porque es sumamente importante, Lenín, ahorita que tú me haces esta pregunta. Y quiero que la gente que se me esté escuchando se le meta aquí en la cabeza. Cuando muchas de las estrategias nutricionales contemplan recortar carbohidratos de manera abrupta, eso trae consigo que las personas disminuyan rápidamente las reservas de azúcar a nivel del músculo. Este azúcar es capaz de atrapar agua. Cuando yo quito ese azúcar, recorto el azúcar, disminuyen mis reservas de glucógeno, pierdo agua, y eso en peso es alrededor de un kilo 200. Si yo hice esta restricción durante una semana, y viene el fin de semana y digo, pónchale, me voy a salir un poquitito porque ha sido dura la semana, y me flexibilizo, me como un poquito de carbohidrato, va a haber una súper compensación. Es decir, voy a atrapar más carbohidrato del que tenía y más agua. A la hora de pesarme, voy a pesar igual o un poquito más. Engordé. Yo puedo comer carbohidrato. Engordé. No puedo comer carbohidrato. A mí el carbohidrato me hace mal porque como es como una esponja, me inflo, me pongo como una cotufa. Y entras en el juego macabro de la balanza, culpando a los carbohidratos. Y eso no tiene nada que ver con grasos. Entonces, en ese tipo de personas hay que primero estabilizar los niveles de azúcar, de glucógeno de agua, y posteriormente reducir peso a expensas de tejido. Gracias por esa pregunta porque me permitió aclarar este. Bueno, y por aquí nos están diciendo que, ¿dónde se contactan contigo? Al finalizar el programa, Adolfo va a dar toda nuestra seña. De momento les recuerdo a nuestros amigos de Instagram por aquí, que les den me gusta, y compartan este IGT. Y a nuestros amigos de Facebook, que también les gusten y compartan en su timeline este programa. Y a los de YouTube, den la campanita, para que cada vez que subamos algo, esté ahí a disposición de ustedes. Adolfo, entonces, ese mito. Bueno, pero igualito. Yo, como estoy perdiendo de peso, no importa cuánto peso esté perdiendo, porque es saludable perder peso. No, hay que tener cuidado común. O sea, si usted tiene una fiesta dentro de un mes, y quiere ponerse aquel vestido que uno usa desde hace 20 años, y tiene que bajar 15 kilos, pues piénsenselo bien, porque bajar 15 kilos en un mes no es tan saludable. Puede ser que logre ponerse el vestido, pero que se desmagique en la fiesta. Entonces, cuidado con eso. Cambiando un poco el tópico. A ver, esas famosas dietas, ahora, que si la dieta keto, la paleo, meterme a vegetariano para bajar de peso, la dieta aceptónica. ¿Qué tan saludables son esas dietas, Adolfo? Bueno, partamos del punto de que cualquier dieta funciona. Aunque la trabajemos en un mal concepto. ¿Por qué? Primero, dieta es todo lo que comemos. Y todos asumimos que dieta es pasar hambre. Lo que no tiene una cosa que ver con lo otro. Dos, cualquier dieta que yo haga, va a funcionar. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo voy a poder mantener esta modificación que yo estoy haciendo? Este nuevo hábito que supuestamente estoy intentando implementar. Entonces, básicamente, yo tengo que buscar algo que me permita solamente cambiar, no solamente el hábito para ahorita, sino de aquí en adelante. Todas estas dietas, cuando yo las implemento, van a buscar, imagínate que yo estoy comiendo mal, como a mí me da la gana. El solamente modificar y controlar la energía que está ingresando a mi cuerpo, eso me va a permitir bajar de peso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es mágica. O sea, porque a mí con la cetogénica, claro, si yo estaba comiéndome pedazos de torta, dulce, comía pasta, la cantidad que me daba la gana, y paso a una dieta cetogénica, donde hay una restricción importantísima del ingreso a carbohidratos, pues voy a bajar de peso. Yo no soy de los que me gusta comer mucha fritura, entonces ahí me mantengo con la grasa y bajo de peso y soy feliz. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a hacer eso? Está el otro de que de repente la palio, entonces son altas en proteínas, gran cantidad de saciedad, bajo de carbohidratos, es la misma historia. También, entonces, el vegetariano, si yo como en la calle, como todo ultraprocesado, entonces veo esto como la última panacea, me adelgacé, ahora estoy súper sano. Claro, porque estabas comiendo mal y ahora estás comiendo mejor. Ahora lo importante es poder... Si voy a ser vegetariano, entonces tengo que entender que el vegetarianismo es saludable, pero tengo que tomar en cuenta la inclusión de toda una cantidad de alimentos para entrar a las posibles deficiencias nutricionales en caso tal de que yo no logre las combinaciones o voy a estar en riesgo de, por ejemplo. En el caso de las cetogénicas, también, porque al comer un limitado conjunto de alimentos, voy a también a limitar el ingreso de nutrientes como micronutrientes, vitaminas y minerales que pueden poner también mi salud en riesgo. Y lo mismo con cualquier otro tipo de dieta. Entonces, se ha visto que estas dietas, pues el riesgo a veces es de minerales, de vitaminas, a veces traen consigo estreñimiento y que no es compatible con todo el mundo. Por eso es que cada persona, hay personas de repente, tanto un día en su casa y comienzan a hacer la keto y les va muy bien, pero comienzan a hacer la keto y se sienten débiles. Entonces, les funcionó en un momento. Ahora, soy vegetariano, perfecto, pero eso hace que ahora comencé a entrenar más y me falta más carbohidratos. Entonces, tengo que comer más carbohidratos. O soy vegetariano, pero no me gusta comer granos. Soy vegetariano, no me gusta comer gluten. Soy vegetariano, pero entonces, ¿qué clase de vegetariano eres? Sí, claro, como vegetariano que yo conozco, porque lo que comen es pan y lechuga. No he hecho mucho pan y vegetales, y tampoco así. Exactamente. Entonces, todas estas dietas, las dos preguntas, lo que hay que estar claro es, todas tienen algo en común, que es controlar la cantidad de energía que entra en el cuerpo de las personas. Dos, la pregunta que tienes que hacerse es, ¿por cuánto tiempo vas a lograr mantener este hábito que crees tú que es santo? Y tres, siempre llevarlo de la mano con alguien que sepa, porque el problema es cuando intentas a jugar a hacer, no sé dónde se cometen los errores. Y cuéntame, esto es con respecto a la manera de comer, pero también ahí se ha puesto de moda esto del ayuno intermitente. Sí, el ayuno intermitente, que muchas veces la gente confunde con dieta y no es dieta. Es una estrategia de restricción de entrada de energía a lo largo del día, que ha sido milenario y que muchas personas lo han utilizado, que no trae ningún problema siempre y cuando tú lo adaptas a tu estilo de vida. No todo el mundo es compatible para hacer un ayuno. Por lo menos en lo personal, yo no lo puedo hacer por mi estilo de vida. Pero hay personas que su estilo de vida sí se lo permite. Por ejemplo, yo salgo por las distancias que yo tengo que recorrer, yo salgo a las cinco y media de la mañana de mi casa y yo regreso muchas veces a las once de la noche. Entonces, yo tengo que entrenar trabajo. O sea, yo no puedo levantarme y pasar hasta la una de la tarde cuando hago mi primera comida, porque ya yo en la mañana hice la mayor cantidad de carga de mis cosas. Entonces, yo no estoy sentado en un escritorio. Yo tengo que estarme moviendo por el trabajo que ya yo tengo. Entonces, es diferente. Yo trabajo en la parte de un gimnasio, en el Guayán Cien. Entonces, es otra cosa. Fíjate que acabas de dar un punto interesantísimo, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la alimentación? O cuando yo voy a un especialista, voy por un tema de salud, voy por un tema estético. Tú que eres especialista en la parte de nutrición deportiva, voy por un rendimiento deportivo. Porque yo no sé, Adolfo, pero pareciera que todo eso junto como que no, es muy complicado de mantener, ¿no? Sí, es un tema que me dice, porque la gente piensa, quiere un todito, como le llamo yo. Quieren un de todo. Cuando llegan a la consulta, quieren un de todo. Y a veces, yo les pincho el globo. Como se ve, yo les pincho el globo. Sí, porque trato de aterrizar sus ideas, porque a veces no es compatible las tres cosas al mismo tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice que es que yo quiero estar delgada, estar saludable y quiero hacer un triatlón. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó, y valga la cuña, ¿no? La PNL fue a validar las experiencias subjetivas de las personas. Esto fue para mí un descubrimiento increíble. Porque el validar lo que para mí es una cosa, por ejemplo, cuando la gente dice rendimiento, yo le digo, ¿y qué es rendimiento para ti? O yo quiero comer saludable. ¿Y qué es comer saludable para ti? Bueno, comer saludable para mí es no comer carbohidratos. Pero eso no es para mí comer saludable. Entonces, fíjate, cuando se trata de rendimiento deportivo, resulta ser que los carbohidratos es lo que más tienes que comer. Pero, dentro del punto de vista de lo que para esa persona es saludable, es no comer carbohidratos. Pero desde el punto de vista de salud, es no comer, o sea, para la estética, es no comer casi nada. Para la salud, es comer más o menos. Pero para el rendimiento, es lo que hay que comer más. Entonces, ¿cómo haces? Hay que priorizar qué es lo importante para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Primero, ¿qué es lo que tú quieres? Segundo, ¿para qué lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Todo, ajá, ajá. Una vez que tenemos que hacer esto, empiezo yo a validar cada uno. ¿Qué es salud para ti? ¿Qué es esto para ti? ¿Y qué es lo otro para ti? ¿Y cuál de los tres quieres? A veces pueden darse dos, pero a veces todos al mismo tiempo. No, por ejemplo, un físico culturista que tiene que hacer una cantidad de estrategias para montarse en un podio, quizás desde el punto de vista de salud no es lo indicado. Porque muchos utilizan esteroides, muchos utilizan suplementos que no son adecuados, tienen unas estrategias de deshidratación, tipo entrenamiento. Que desde el punto de vista de salud no se podría cumplir. De rendimiento, tampoco, porque el día en que un físico culturista se monta en una tarima es el día que está más débil. Que es contrario a lo que pasa en cualquier otro deporte, que el día que tú vas a montarte en un evento, es el día que el rendimiento está más alto. Entonces, ¿cómo se transversan todos los puntos? ¿Cómo se transversan todos los puntos? Hay que estar desde ahí y hay que estar claro. Y ya te das cuenta que a veces no es compatible. Bueno, y ahí volvemos a lo que decías al principio, ¿no? Es cómo administras la energía que vas a gastar con la energía que vas a consumir. Y dependiendo a lo que vas a hacer, pues ahí hay un juego. Entonces, ese mito, que también he escuchado mucha gente, yo como lo que sea, mientras hagas ejercicio, ya está listo y yo no necesito dieta. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, la gente siempre está detrás de un número. Y yo con mucha frecuencia escucho, la nutrición es 70, esto es 30, el ejercicio es 30%, el otro es 30, el otro es 40, pero la gente siempre está buscando un número. Y en mi experiencia, yo responsabilizaría... La mitad es de acuerdo a lo que tú vas a consumir, no solamente a perder peso, a quemar, porque la gente ha reducido la nutrición a simplemente quemar... Simplemente quemar, nosotros nos alimentamos para estar bien como un todo, para estar bien físicamente, para estar bien intelectualmente, para poder compartir con nuestra familia. Porque gente que entrena tanto y no tiene energía, entonces, se termina de entrenar y ya no puede estar con la familia porque está durmiendo, está tan cansado. Entonces, eso es parte también de lo que necesita. Entonces, entender que cuando hablamos de alimentación, no es simplemente reducirlo a unas calorías que tengo que comer y listo, sino a todos los beneficios en torno a esos alimentos que yo estoy introduciendo a mi vida. Entonces, sí importa lo que yo coma, no solamente en términos porque me engorde o no me engorde. Y el ejercicio importa, no solamente porque me va a adelgazar, porque el adelgazar es uno de los aspectos que me va a ayudar. Inclusive, en el tiempo, se ha visto que el ejercicio puede tener un impacto, pero el impacto más importante es en el tiempo. Es que mantienen las personas, cuando hacen ejercicio, tienen decisiones nutricionales más inteligentes. Y a su vez, mantienen el peso perdido por más tiempo. Entonces, no solamente lo ven como el vehículo para alcanzar inmediatamente la prevención, sino para mantenerme en un estado saludable. Exactamente. Exactamente. Buenísimo. Y Adolfo, ya para cerrar, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo? ¿Cuáles son los indicadores de un plan que está respondiendo a la individualidad que te mantiene en esa salud en el tiempo? ¿Cuáles serían los datos para decir, oye, sí, lo estoy haciendo bien? Mira, lo primero es estar claro, como tú lo dijiste, es en cuánto, primero, ¿cuál es mi objetivo? Segundo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Te acuerdas? El valor detrás de esa meta, ¿para qué? Y cuando, como toda meta, tengo que ponerle un cuánto, el tiempo, ¿para cuándo? Y una vez que estoy claro en eso, eso va a ser mi brújula. Luego, buscar los indicadores que me van a permitir monitorear esos cambios. Nos dijimos, el peso, la estatura, la circunferencia, los pliegues, mejoras en hábitos como la velocidad con la que estoy comiendo, el nivel de conciencia con el que estoy comiendo, a nivel de sabores, que es ahorita lo que se está trabajando mucho, el mindfulness, que es la alimentación consciente, el también el saber reconocer mis estados de cuándo tengo hambre y cuándo estoy saciado. Comer en una escala del 1 al 10 cuando me siento en 7 y dejar de comer cuando estoy en una escala del 1 al 10, 8, o sea, cuando estoy en el 80% full. Reconocer esas escalas de hambre, de saciedad, velocidad de comida, escogencia de alimentos saludables, que no hay que hacer una lista espacial, simplemente son ultraprocesados o no son ultraprocesados, son naturales o no son naturales, y esto ya me va a llevar a un mejor estilo de vida. Y a eso yo le agrego, no estoy haciendo nada de actividad física, por lo menos 30 minutos todos los días, o por lo menos 3 horas a la semana, o sea, 3 días de una hora. Eso, y esto que te estoy diciendo sería el primer paso para yo generar un cambio importante. Luego ya voy apuntando a modificar más cosas, más cosas que me permiten entonces mejorar, acercarme más al objetivo que yo me tracé al principio. Perfecto. Bueno, como comenzamos, pues finalmente lo que implica todo esto es un cambio de mi percepción, de cómo me relaciono con la comida, de qué creo sobre esto, y además de aprender, de informarnos de qué es lo mejor para nosotros y cambiar nuestro hábito. Un proceso de aprendizaje, pues. Perfecto. Oye, Adolfo, muchísimas gracias, de verdad, siempre es muy grato conversar contigo, y siempre tienes cosas tan interesantes que contarnos. Por favor, dile a todos tus fans, a las que están esperando aquí, tus datos para comunicarse contigo. Bueno, sí, me pueden escribir con mucho gusto al privado, al directo de Instagram, y yo con mucho gusto les envío un correo con la información y los detalles de cómo son las asesorías online, y con mucho gusto pues estaremos haciendo eso. Yo a lo largo también del año estoy haciendo cursos online, actividades, live, para justamente manejar este tipo de información que la gente muchas veces pierde, y que todo el mundo tiene un interés detrás. Ok, fíjate que yo les digo a las personas, mira, mientras otros le ofrecen un producto, una merengada, yo te ofrezco conocimiento, y el conocimiento para ti va a ser poder. Yo no me voy a enriquecer vendiéndote una merengada, unas pastillas para, porque yo sé que eso lo vas a usar por un tiempo, pero no te va a dar nada, adicionar un valor agregado a tu vida. Así es, así es. Y finalmente, cuando tienes el conocimiento, no tienes que seguir comprando por el resto de tu vida la merengada o la pastillita que te hacen, dependiente del asunto. Pero muchas gracias, Adolfo, entonces sigan a Adolfo, por favor, por su Instagram, por ahí de directo al Instagram, él puede responderles su cita, su consulta, sus talleres, etc. Y recuerden, por aquí, por Instagram, arroba Prometeo Online, síganos los martes, tenemos un programa muy interesante que se llama Cine para Crecer, a las seis y media de la tarde hora de Costa Rica, y los sábados a las once de la mañana, el AVE se dio una vida plena. Igual por Facebook, Prometeo Online, y YouTube, Prometeo Online, nuestro canal de YouTube. Me gusta y nos sigue, ¿ok? Muchísimas gracias, Adolfo. Dios bendiga tu trabajo. Gracias a ti, Lenín. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao. Nos vemos. Chao. Hola. 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 ¡Gracias!